Frank, 35 años, vive con su generación. Redes sociales, smartphones, encontró a su mujer por internet, tiene animales y ciudades virtuales, se mantiene informado por internet, las redes sociales son su pan de cada día, adora todo lo que rodea las nuevas tecnologías y le va muy bien. Sí, sí, te envío el vídeo. En el trabajo, Frank es el friki de la oficina. Se la juega mucho, quizá demasiado. Hoy, está enseñando la demo de su última adquisición. Frank explica a su colega Roberto cómo ha instalado un sistema de videovigilancia en su casa de Móstoles. Esta mañana pasaba el fontanero. Y quería ver si había ido realmente. Entonces Frank se conecta. Y en vez de al fontanero, lo que ve es a su mujer Sofía. ¿Sofía no trabajaba hoy? Roberto le dice lo primero que le viene en mente. ¿La mesa es de roble o de caoba? Frank rebobina la grabación del vídeo. Se huele que el fontanero haya hecho horas extras. Aprovechemos para comentar la moviola de la superadquisición de Frank. Mirad qué calidad de imagen, la fluidez del vídeo, el perfecto balance de los blancos. Es espectacular. ¿Han visto qué contraste? La nitidez de cada borde. Y qué decir del color y del realismo natural que inunda en la escena. Sin riesgo a caer en configuraciones imposibles. Sin sufrimiento, resbalones, tropiezos a la hora de la instalación. ¿Sí? ¿Qué? ¿Que no va a venir el fontanero? Bien, ¿no tenías una reunión? Cámaras Cloud de The Link. Un millón de maneras de utilizarlas. ¿Cuál es la tuya?